Y como esta gente de youtube estamos aqui con este nuevo video para... Ya me acostumbré a decir eso Estamos aqui en un directo para el canal Esta vez de un juego que todavía no he jugado Esta es mi primera vez que juego este juego Se llama Trackmania Turbo Y es increíble Me dijo mi hermano Bueno mi gente estamos aqui con este Porque como vine de vacaciones de Puerto Rico Como saben ya estoy haciendo el vlog Ay ay porque no hice uno bueno Porque se me había muerto mi abuelo Ya entró una persona, se me había muerto mi abuelo Y un amigo de mi abuelo A la misma vez los dos ahí mismo Y es que no... De verdad me sentía muy mal en hacerlo Y no me gustaba No me gustaba hacerlo mientras... Mientras lo estaba haciendo todo Y bueno que elegimos Elegimos Puerto Rico No esta aqui no? Cuba Ah y esta Cuba claro verdad? No? Claro vamos a ver si esta Puerto Rico aqui PR, 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 PR El Salvador Egipto, China Dominica, Salvador, Honduras Indonesia La antigua Barruda Algeria, Argentina Bueno pues no esta Puerto Rico Pues vamos con Argentina Saludos a mis chicos de Argentina Bueno vamos a jugar campaña Ya que no sabemos como jugar Vamos a ver Solo campaña Doble diving campaña No se ni que diablos es esta mierda Pero vamos a ir a solo campaña Bueno eh No se que estoy haciendo aqui Bronce medalla Medallas de bronce eh Después vamos a las de... Uuuu Bueno Se ve bueno Se ve bueno Vamos a ver como es esto Porque nunca lo he jugado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Son 10 partes Aqui hice multilabs Que vienen siendo 2 Creo Si es que no me equivoco Son 2 labs Que vienen siendo vueltas Canyon Grand Drift White Seavis Hmm Ah Es una marca O es el... Bueno no se Vamos a empezar con el 1 Bueno eh El brake El acelerador El brake Aqui tambien Hace Acelerador Oh Cuadrado de Ix Es mas fácil No Cuadrado de Ix Es mejor Si No Bueno esto es de arriba Eh Para cambiar de camara Y el mirror Ok Vamos a ver Drive alone Friends record Drive alone Wow Que es esto Que es esto Wow Oh el brake Que significa frenos O drift Que vienen siendo chilles Wow Turbo Ah Caí afuera Mierda Mierda Oh Que hago Que Madre mía Chaval Entra A ver No No Esto es una mierda De controlar De controlar Ahí esta Entro Mierda Ah Respond Oh Si Vamos al Big jump Baby Ae Hombre No Vamos Vamos Cogiendo El truquito Oh 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 Shit Grandioso Bueno 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 Vamos allá A verlo La repetición Está ahí Eh Que hago Bueno Bueno No hice nada No Vamos a ver Next track Steering ¿Qué me viene Haciendo Steering Ah Minear Ok Nada Me gusta más con la palanca Pausa Haciendo este Music Booster Oh Mira Se puede poner música En el carro Increíble Vamos a ver Vamos a ver con amigos A ver Sword Profile Sword No no Oh my god Distrito Ok Vamos 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 Mira Hay gente jugando aquí Son fantasmas ¿No? Pero bueno No importa Porque vamos A ganar Oh Mierda Me van a ganar Me van a ganar Me van a ganar Turbo Big Jump Buah Esto si que es Velocidad Slow down Slow down Slow down Slow down Ay 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 Vamos Vamos Finish Wow Salí volando Primero vamos a jugar Solos Gol Tengo que pasarle a ese tipo No puede ser Ya me ganó Oye ¿Podré comprar carros? Ay pregunta No me voy a ganar No me voy a ganar No 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 24 25 26 37 38 39 Mierda Bueno, silver, está bien Silver, silver Vamos, vamos, voy primero, voy primero, vamos Mierda, no me puedo chocar ¿Por qué me hizo el drift? Ya me ganó Bueno, vamos otra vez ¡Eh, no! Ahí, ahí Ahí Ahí, bien, bien, bien Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No, pero ¿por qué haces slowdown? No me voy de esta carrera hasta que haga el gold Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Menos 8 Es muy bueno Mierda, ¿por qué? Ya perdí Uno Cero Hay que ganarle, hay que ganarle, hay que ganarle Oh, sí Sí, ya le cogí el truco ¿Por qué siempre hay que choco ahí? Es increíble Oh, lo hice en diferentes lenguajes ¿Vieron? Dice I U A Oh Sí O Creoi que se pueden comprar más carros No Creo, no lo sé Uy, no tengo el que es Mierda 38 38 41 Bueno No se puede conseguir No se No, lo pagué Porque no Se sirve Quería hacer oro Y estaba así A dos segundos De hacerlo Pero no se Multilad viene siendo Dos, verdad Checkpoint Restart El break Hacer el adol ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Pero lo hago acá? Por eso ahí me ve Papi, voy a intentar el gol Vamos a intentar el gol ¿Ya me está viendo una persona? Hace papi, te hace como tres meses que no hago un directo Boom, boom, boom Drift ahí Suavecito Big jump No No What I'm doing Nothing No es que me volqué Normal Ah, voy a ser primero Oh, dos, ahí primero Vamos Vamos Bueno, vamos a ver Exit Dark Selection Bueno, este es bronce Bueno, este es bronce Bueno, este es bronce Ahí, ahí Bueno, vamos a ver esta Se ve súper Pero en chino Allá está en chino Porque mi juego Bueno, mi mano va a jugar ya mismo al Call of Duty Así que tengo que sacar este juego Cero Uh, tremendo carrazo Es el mismo que el mío, no, no, no Oh, baby, yeah Hasta alcancé Chópame Este Ah, me cambié de cámara normal O sea que no soy yo que cambio de la cámara También Y también ellos me la cambian Oh No Bueno, ya me estoy sabiendo Ya me estoy, este Acordando del mapa Por aquí Por acá, a la derecha, aquí Vamos, vamos, vamos Y ahora me la ponen en primera persona Boom Primera persona Voy a 400 500 Wow Sí Perfecto Sí, gol, medal Increíble If you wanna lose your mind Papi Bronce Medalla de plata Y medalla de oro Vamos a ver esta Wow, wow, wow Ay, ay, ay Pongo la medalla Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me cago en mis controles Go 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 Wow Si, esto es velocidad Vamos ahí, hombre Vamos ahí, no, porque Por poco le gano Wow Medalla de plata Vamos, vamos, vamos Otra vez Uno Cero Hombre Hombre Woo Wow Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Correle, 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 correle Nah, hombre Anda Cuagar Bueno, no importa Ya está Ya tenemos La de Plata Vamos a ver Multilab Que no sé qué es Vamos ahora a comprobar Que Oh Este mapa Es Chetau Se ve Super Chetau Bien, pues aquí Vamos a buscar algo Perdónenme si es que todavía no he apretado la X Es que estoy buscando algo aquí Ok Ok, mi directo está en proceso Si quieren chatearme o algo Ya estoy en el YouTube Así que pueden chatearme todos Vamos allá Un minuto con veinte Oh, pues largo Sí, porque estoy viendo a ver si me chatean porque algunos amigos míos se conectan a ver mi directo y así Me diablo Más dos No Oye, ¿qué quieres que le preste atención a ti? Si no, es que todavía no se guiar bien Ay 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 Donate Diablo, son tres vueltas Llegué por 37 segundos la primera Uh, perfecto Uh, perfecto Perfecto Llegué a las 500 ahorita No, ahora no pude llegar a las 500 Cállate Chacapluma 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 Un bronce You've taken the bronze You've taken the bronze You've taken the bronze Dime el malo Vamos a jugar este carro tú, ¿sí? Zombie Mira Gold Mira, aquí fue donde llegué a los 500 Mira, te voy a enseñar Papi, aquí, en esta parte llegué a los 500 A la 500 velocidad Dale Te lo te aviso Ah, mira ya Esta parte me la memoricé de una Luis Bueno, pues ya la paso en lo que él viene Y cuando él venga para apretar el 0 Para hacerle reset Señoras y señores Aquí viene La mejor parte No, aquí me baja la velocidad Ah, no, aquí no Aquí me regenera la velocidad Ah, no, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no 700 Llegué a las 700 si no me equivoco 500 400 300 400 500 700 700 700 Llegué a las 700 Increíble 300 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 500 500 No, ahí me bajó la velocidad Por eso es culpa de esto Ay, me tuve la velocidad 400 400 Aquí llego a las 500 A las 700 Esta sí que me gusta Esta parte me gusta Vale Bueno señores Voy a ir a Black Ops 3 A jugar zombies Ahí está Ya lo dije Y nos vemos allá Chuuu